. Will Smith gana en los SagaWords como mejor actor por su interpretación en King Richard, ha sido el favorito toda la temporada y se ve difícil la academia de los Oscars lo dejé sin estatuilla. El actor venza Andreu Garfield y se lleva a casa el galardon, fans de Andreu Garfield se mostraron enojados y decepcionados en redes sociales. King Richard, el método Williams, es un film dramático y biográfico dirigido por Reinaldo Marcus Green y escrita por Fats Bailin que sigue la vida de Richard Williams, el padre y entrenador de las famosas tenistas Venus y Serena Williams, excelente actuación de Will Smith. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!